Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son componentes los componentes son bastante importantes en Angular todo se puede sacar en componentes, componentes más grandes, componentes más pequeños eso nos facilitará la reutilización de nuestros componentes porque hacemos un componente por ejemplo de vista de una lista desplegable con países y eso lo podemos reutilizar en toda nuestra aplicación, es un ejemplo y luego el componente más grande, pongamos que una componente puede ser una página dentro de esa página tener componente más pequeño pues para ver como lo que es un componente la mejor forma es ver el componente que nos cree inicio cuando creamos nuestra aplicación si nos vamos aquí al componente TS, que sería el componente TypeScript veríamos, bueno esto lo cambié yo para probar, pero bueno, no sirve vemos que consta de una importación, aquí se importa el módulo de components para poder transformar esta clase porque esto no deja de ser una clase si nosotros quitáramos esto, veríamos que esto es una clase que se llama app component la forma de transformarlo en component es ponerle esta cabecera de component y de que consta este componente, tendríamos un selector que se llama app root este es el nombre que vamos a usar para llamarlo por ejemplo desde el HTML si nos vamos al index HTML, veremos aquí, veis que tiene una, su selector la etiqueta con la que la llamamos es app root que coincide con la que tenemos aquí puesta luego en la template URL es donde está el HTML de ese módulo vale, por ejemplo aquí vamos a poner title para que salga, vale, y aquí por ejemplo podemos poner h1 hola, vale, y entonces cuando cargue el componente de inicio del app root va a cargar esto, vale, el hola y title, title es el bindeo el bindeo que tengo en la propiedad, como podéis ver tengo title hola y aquí voy a poner curso de angular, vale, ahora cuando lo arranquemos veremos que bindea esta propiedad, este title al HTML con, y eso se hace abriendo llaves dos veces y cerrando, llave llave, el número de la propiedad y se cierra la llave así le estamos bindeando la propiedad del componente al HTML vale, entonces eso por un lado, por otro lado la template URL se podría poner aquí directamente, si usáramos en vez de template URL usáramos template si usáramos template, podríamos usar esta cadena o sea, que no son cadenas simples ni la cadena doble vale, y aquí podríamos poner por ejemplo h1 hola h1, vale así también podríamos tener, y esto bueno, pues si tiene una o dos líneas se puede poner aunque yo sinceramente prefiero ponerlo en una template que lo veo como más ordenado y luego el style URL es donde se encuentra el CSS de este componente este CSS solo afecta a este componente el ámbito de este CSS es solo para este componente no afectaría a toda la aplicación para poner estilos globalmente sería aquí en styles CSS a ver, que lo pongo aquí styles CSS vale pues ya está entonces, que más en componentes si nosotros arrancáramos esto vale, con ng serve menos o menos o vale vale, se nos arrancaría vale, me falta el menos menos o vale, se está arrancando del server se está compilando y veremos que va a salir un h1 llamándose hola aquí se está arrancando hola y bindea a lo que yo he puesto la propiedad curso de angular vale pues vale hasta ahí hasta ahí hemos visto hasta ahí hemos visto el el componente que nos trae por defecto ahora como creamos nuestros propios componentes vale, pues muy sencillo aquí en el terminal voy a poner un clear para no liarlos aquí en el terminal sería ng luego g de generate también podemos poner generate la palabra vale g c de component también podemos poner component vale pero ponemos c y luego la ruta donde queremos crear ese componente en mi caso components y el componente que queremos crear vale en nuestro caso pues por ejemplo el header vale pues ya hemos creado el componente header seguimos aquí se nos ha creado dentro de app en components y se nos ha creado el archivo css el html vale del módulo el spec que es un módulo para bueno un archivo para test que no lo vamos a calzar porque de momento de momento no vamos a ver nada y el ts vale lo que hemos visto antes el tpscript y ya nos ha creado un selector que podríamos cambiar nos dice donde está el html y donde está el tss vale hasta aquí no hay problema entonces ahora lo que vamos a hacer como como es un header vamos a crear una navegación aquí como ya os dije en bootstrap tenemos un montón de ejemplos con lo que vamos a ir a la navegación a la navbar aquí y de una aquí por ejemplo esta vale pues nada la copiamos y nos la llevamos a a el html de nuestro componente vale sin más aquí vale salvamos y como le decimos que muestre nuestro componente vale pues en el app component si seguimos si tiramos del hilo en index va a pintar el app root vale pues el app root tira del component del app component vale pues si nos vamos aquí a este app component lo que haríamos sería poner aquí arriba el header que sería app header no he puesto un punto app header vale así le decimos que nos pinte el html de este componente vale seleccionamos a file save all y y lo y levantamos el server otra vez ng serve menos o vale mientras que se levanta suelo decir que en el app modules al hacerlo con el al hacerlo con al hacerlo con el con angular click se nos ha añadido directamente el app module como podéis ver el header component aquí si no si lo hubieses hecho si lo hubiésemos hecho a mano si lo hubiésemos hecho a mano tendríamos que añadirle tanto la referencia de la importación del componente aquí como las importaciones vale 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 y podemos ver que se nos ha pintado el app component con nuestra barra de navegación que hemos traído de bootstrap y con lo que teníamos aquí de las propiedades de de la propia de la propia clase del app component pues nada más así se crean los componentes nada más en el siguiente vídeo seguiremos viendo cómo podemos ir avanzando de forma básica en nuestro proyecto un saludo y hasta luego chau chau